Ya, ahí sí. Bien, entonces, hoy día entonces, 2 de julio, nos conectamos con segundo medio, la clase de música número 16. Se quedó pegado. Ya, se los voy a ir contando mientras tanto. Básicamente es el trabajo que comenzaron a hacer la clase anterior. Ahí está. ¿Qué consiste? El objetivo número 3, cantar y tocar repertorio diverso sobre la base de una selección personal. Desarrollando habilidades como manejo de estilo, fluidez, pueden proponer obviamente. Esto de dirigir, yo puse aquí el objetivo tal cual está en la programación. Pero dirigir en el fondo es cuando están trabajando en grupo. Como están trabajando en grupo, la idea es que ustedes hagan sus propias directrices como para obtener un buen resultado. Pero no es que alguien los vaya a dirigir, ¿ya? Identificaciones en un grupo, entre otras, eso es que se encuentran en aula. Hasta ahí, hasta el proponer es lo que van a hacer ustedes al 100% solitos. El contenido es poder poner énfasis en las unidades de distintos estados emocionales que genera la obra audiovisual. Estamos trabajando con cortometrajes. ¿Ya? Interpretación o creación de la musicalización de un cortometraje, ensayo y ensamble. Yo les dije el link de cada uno de los cortometrajes que, de los mismos que empecé la semana pasada, de los que puse la semana pasada. Los que puso el ministerio en el fondo, en el programa, son el circo de las mariposas y la chilena historia de un oso. Yo agregué el otro par, y que les puse la explicación la semana pasada, que lo agregué porque es cortito, dura como un minuto 27, un minuto y medio. Y porque tiene una muy buena musicalización, entonces es fácil de trabajar. Y lo otro es porque no tiene parlamento, igual que historia de un oso, entonces es más fácil sacar el audio para trabajar con él. También puse que, si tenían algún cortometraje que ustedes conozcan y que les agrade, pueden trabajar con él. ¿Ya? Entonces, en esta sesión debes trabajar con el cortometraje que has escogido y mostrar los avances de la musicalización que has comenzado a realizar. Puedes comentar, puedes comentar tu elección, por qué ese cortometraje, cosas muy sencillas, por qué te gusta, por qué es más fácil, qué sé yo, cómo le ha ido con el trabajo también. También comentar la música que van a utilizar, o qué van a crear, y apreciaciones acerca del propósito expresivo de la obra escogida. Por ejemplo, puede ser hasta Jocosoa, puede ser a lo mejor en el otro par, que hay como una parte que podría ser divertida, tal vez. Es oliviana, no divertida, es como oliviana, podría ser también que ustedes lo tomaran por ese lado, si cambian el propósito expresivo de la obra, como se los había anunciado en la clase anterior. No es una obra divertida en realidad, pero es oliviana en el sentido que muestra una parte de la vida cotidiana. Recuerden que el otro par está basado en una historia de vida de Gandhi, ¿ya? Historia de un oso definitivamente no tiene nada que mencionarse en cuanto a liviandad o algo jocoso, más bien triste, ¿ya? Y el circo de las mariposas tiene hartas cosas ahí como para pensar. Un circo de novedades, ¿ya? Por si no la han visto. Entonces, para cumplir el objetivo y contenido usaremos las clases 16, 17 y 18. Ya, voy a ir al desglose de esto, chiquillos, para que les quede claro, porque se viene el fin de semestre y está un poco confuso. No crean que son los únicos para todos, porque con esto de seguir de largo está medio enredado. Pero yo la información que tengo es que el segundo semestre empieza el 3 de agosto. Por lo tanto, la clase 16 es hoy, 2 de julio. La clase 17 es el 9 de julio. Y la clase 18 es el 23 de julio, ¿ya? Porque el 16 de julio es feriado. Entonces, vuelvo atrás. Clase 16, 2 de julio. Clase 17, 9 de julio. Y clase 18, 23 de julio. ¿Ya? Dejamos una semana ahí, un poco en stand-by, por si hay algún descanso, por si alguien se atrasa, que puede mandar su trabajo en esa fecha. Yo les voy a subir ahora, por razones técnicas, ahora no alcancé a subir las rúbricas. Les cuento, tengo las tres rúbricas modificadas, les pido disculpas, chiquillos, estuve revisando ayer, que la primera rúbrica que yo les subí es una de primero medio. Y no tiene nada que ver con lo que están trabajando ustedes. O sea, hay ciertas cosas que se van repitiendo, pero no es de ustedes. Está desglosada, así, tan fácil, chiquillos, que dice, evaluación 1, la rúbrica 1, cantar y tocar repertorio, qué sé yo, y habla de la canción final de la cantata de Santa María, que fue el primer trabajo que hicieron. ¿Ya? Con fechas incluidas y todo, está súper clarita. La evaluación 2, que es la rúbrica 2, es interpretación de repertorio y grabación del trabajo hecho entre la clase 7, y 14 de mayo, también está clara en fechas, y para eso hay plazo de entrega la próxima semana, porque ese trabajo ya es antiguo. Y la evaluación 3, es lo que están haciendo ahora, que se empezó la semana pasada, y la evaluación de eso será el 23 de julio. ¿Ya? Entonces, perdón, el 28 de julio, que es la fecha tope. Ahí están las... El archivo anexo, se los voy a subir aparte para que lo puedan descargar e imprimir si ustedes lo precisan. ¿Ya? Todo eso, en cuanto nos desconectemos, yo se los voy a subir. Listo. Todo eso es lo que yo tengo que decirles ahora, chiquillos. Yo les voy a ceder la palabra para que, por favor, me digan si hay alguna duda, si hay algún comentario, si han tenido alguna dificultad, si pudieron ver el link que les puse, un link cortito, que sirve para sacarle el audio a las canciones, a la música. Voy a ver el chat. Ah, ya, no, no, no era nada de la clase. Dígame, Alejandro. No, por mi parte no hay ninguna duda, quedó muy claro el trabajo. Ya, ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno, me alegro. No sé, Bastián, yo no te había visto en conexiones anteriores, me gustaría saber si estuve hablando en chino, o si más o menos te queda claro lo que yo dije ahora. Creo que sí me quedó claro, hablaste todo el rey. Excelente. Y sí, me quedó claro. Bueno, qué bueno. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo tengo la idea de que con las rúbricas igual se les va a aclarar muchas dudas en el caso de que las tuvieran con respecto a las evaluaciones, porque están claras en fechas, en el tema que se va a evaluar y todo eso. Y lo otro es que están modificadas y simplificadas también para que puedan trabajar solos. Por lo tanto, yo saqué de esas rúbricas, que son las originales, pero les saqué todo lo que tiene que ver con trabajo en grupo, con trabajo en aula. Entonces, están más sencillas y son de 12 y de 15 puntos, nada más. ¿Ya? Así es que, de todos modos, ustedes saben que si tienen alguna inquietud en el camino, me escriben al correo, no más al tiro. Yo, en cuanto pueda, les respondo, chiquillos. Estoy pasando a la lista. Alejandro Campos, Bastián Díaz, Javiera e Isidora. Ya, entonces, las niñas que no me han respondido, ¿tienen el cuento claro de lo que hablamos hoy? O de lo que yo hablé, porque fue un monólogo. Sí, profe, ninguna duda. Excelente, qué bueno, qué bueno, me alegro mucho. Isidora... No aparece la Isidora. Ya. Chicos. Bueno, como les anunciaba ahí en la diapos... Isidora, dígame. Ya, desde esta semana hubo cambio en la modalidad de trabajo. Entonces, nos vamos a empezar a conectar al inicio de la clase, ¿ya? No sé si la Isidora me dijo yo o no, y te habías equivocado acá. Si no hay más consultas ni comentarios, nos vamos a desconectar para darles tiempo de que trabajen en su musicalización. Y así yo les voy a subir las rubricas al tiro, entonces, para que vayan viendo de qué se trata, ¿ya? Ya chicos, me despido entonces, y nos vemos la próxima semana. Recuerden, al inicio de la clase, ¿ya? Te he.